y es que el niño salió a las calles de nuestro querido san francisco de macorris a preguntar a la gente que estaba haciendo en el día de ayer en el momento del temblor se le cogió en su casa en el trabajo en la calle un movimiento como en el vamos a ver adelante que lo que me entienden y elizardo reportando para los sobrosos telenor decidimos salir a las calles a preguntar a las personas si sintieron el temblor el temblor tan fuerte que se sintió aquí en san francisco en la región del nordeste así que vamos a ver qué dice la gente y su experiencia con este temblor de tierra vamos allá ¿Sentiste el temblor hoy ayer? Yo no sentí nada de eso ¿Y dónde tú estabas? Aquí mismo estaba yo Pero dicen que fue duro de 4.4 o sea fue un remedión Que yo no sentí nada de eso pa Bueno ¿Sentió el temblor hoy ayer? No yo no lo sentí ¿No lo sintió? Y fue el... ah usted iba a manejar ¿Le pasó lo mismo que a mí? Sí porque yo vi a la gente en la calle de repente ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué fue? Pero después fue que yo vi de una vez que era un temblor de tierra Ahora se asustó la gente De pinga ¿Sentí temblor hoy ayer? De alquilo fue eso ¿Qué sentiste en ese momento? De baño Soy psicópata fue jabalito Usted va a fumar y se va a estar viendo ¿Está barul y te lo vi? Claro ¿Fue fuerte verdad? Fue fuerte sí ¿Qué usted pensó en ese momento? Ah yo corré Corré Sólo volé yo por ahí como supe más ¿Cuál fue el último temblor que se sintió aquí en San Francisco Que usted recuerde que fue más o menos comparado con eso? No, el... Cuando he de Artí Artí, ¿verdad? Fue más o menos Ahí fue, por ahí Gracias Y aquí de lo mejor ¿Lo sentiste jefe? No lo sentiste ¿No lo sentiste nada? ¿Y donde tú estabas? ¿No lo sentiste? Toma la gripe Ya lo tuvimos profundo Se acaba el mundo Y tú no sientes nada No ¿Sintieron el temblor de ayer? Todavía quedan síntomas de eso ¿Quedan síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que usted entiende que queda? Yo tengo hierro en ese pie Y todavía está temblando el pie ¿Temble de qué? Todavía ¿Me paniqueo hoy? No, no, no Me paniqueo Todavía tengo los síntomas ¿Tiene los síntomas? ¿Se puso nervioso? No Yo no me asusto con eso ¿Está un sensuoso? No Como quiera nos vamos Como quiera nos vamos Obligado ¿Y aquí de lo mismo? ¿Sentiste el temblor de ayer? Claro que sí Estaba echando una pavita así mismo Ya Todo bien, todo bien Lo que viene por Dios no hay que tener el envío Y aquí mi dueño ¿Usted sintió el temblor de ayer? Oye, por eso te hace que en mi casa ¿Cómo así, cerca de su casa? Sigue para acá ¿Para Pimentel? ¿Para Pimentel? ¿Y qué pasó en Pimentel? ¿Se sintieron cosas? No, ¿qué sintieron yo? Pero no se cayó nada No hubo pérdida No hubo grieta ¿Grieta, grieta? En la escuela ¿Y el epicentro fue ahí? Sí ¿Y usted lo siente el temblor? Sí ¿Cómo fue su experiencia? Ahí yo estaba metido en el baño ¿En el baño? ¿Complicado que se pone en el baño temblor? Ay sí, duro ¿Y salí corriendo? No, yo no salí corriendo Porque yo era una patada Dije yo, diablo ¿Y aquí lo siente el temblor? Bien fuerte Yo pensé que era el final ya ¿Cómo hacía el final? ¿Usted es un remedio? No, yo pensé que la casa se iba a derrumbar el contón Hablame del temblor ¿Qué tú sentís? No muchachos, yo estaba durmiendo Yo no sentí ni pío Brulada, ya es a hora Cache, yo tenía un humo viejo Que no sentí nada Oh, wow ¿Sintieron el temblor de ayer? ¿Cómo lo sintieron? Fuerte, fuerte ¿Lo sintieron fuerte? ¿Verdad? ¿Y tú te pensó en ese momento? Que no íbamos a esto Que no íbamos a esto Llegó el fin Pero Dios dijo que no No, David Es un pueblo bendecido Claro ¿Y aquí sintió el temblor de mí, don? Sí ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo fue su experiencia? No le hicimos muchos casos A la gente ya se No le hicieron muchos casos Yo por remedio Eso es un remedio Yo estaba entre los cacaos Poniendo una carga de plata ¿No? Yo di eso Dios seguro Estaba haciendo una construcción Necesitaba hacer un poco de material Para la construcción ¿Sintió el temblor de ayer? Fue fuerte El temblor de ayer ¿Qué usted pensó en ese momento? Yo pensé que era un vehículo Que había ido Un motor que me había chocado ¿Y tú te iba caminando? No, yo estaba sentado Pero sentí el golpe por atrás Yo estaba así Me sacudí ¿Y qué es? ¿Qué es? Igual y la tierra que están mediando Claro La tierra que están mediando Bueno mi gente Ya escucharon la experiencia De las personas Al sentir ese temblor De 4.4 Bien fuerte La gente se paniqueó Porque hay otros temblores Que no se han sentido así Así que comenta ahí abajo ¿Cómo tú sentiste el temblor? Si te gustó Para despedir ¿Lo sentiste? Sí, claro que yo lo sentí De 4.4 ¿Duro? Claro, duro ¿Qué pensaste en el momento? Adiós Que el mundo se iba a acabar Déjalo ahí en los comentarios Si tú pensaste lo mismo Moniel y salió reportando Para los dos sobrosos Telenor Vamos allá Y ahí pudimos ver señores La opinión del pueblo franco Macorizano ¿Y dónde lo agarró? A un vecino me lo agarró Dice que bañándose Me dijo mi papá Y bajó huyendo de allá arriba Ya tú sabes Pero ahí podemos ver Muchos lo sentieron Otros no Como dijo el señor último Pensó que el mundo Se iba a acabar Pero gracias No se acabó Dime Bueno, sí Como te decía ahorita Yo no lo sentí Pero mucha gente lo sintieron Y sintieron el verdadero terror Ahorita en ella yéndose del lado Una pasada con el temblor Sí, sintieron Sintieron el verdadero terror Ya tú sabes Pero está motivo Con el terremoto Con el temblor de tierra Sí, porque le caen El terremoto No, temblor de tierra Porque temblor 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 picante Señores Así que también Primente se sintió muchísimo Se agrietó Se agrietó Agrietó Agrietaron Un par de Par de localidades Pero Agrietó Agrietó ¡Gracias!